Cupralza. Empresa metalúrgica peruana, líder en la transformación del metal peruano, produciendo y exportando, cobre, bronce, latón, alpaca, y aleaciones especiales para el mundo, dando valor al metal peruano. Barras, alambres, platinas, flejes y tochos, fabricados bajo rigurosos procesos de producción y estrictos controles de calidad, desde la materia prima hasta el producto final. Acorde con normas técnicas internacionales y requeridas por nuestros clientes. Cupralza.